Victoria, una líder comunitaria, una mujer emprendedora, mujeres, de temple como digo yo. Dije que le íbamos a traer a una mujer que ha hecho que Neiva, provincia de Bauruco, eso es en el sur profundo, ha hecho que ese nombre, Victoria Bubal, diga de qué hablar, pero de buena forma, Victoria, presidenta de la Fundación Neiva USA, señores, me siento honrada en presentárselo a todos ustedes, a este público bello y hermoso, Victoria, que se pronuncia a esta hora. Muchas gracias, muchas gracias a la serie Trabajar, un placer para mí estar contigo, déjame decirte que somos las dos de la tierra de Neiva, la tierra de la uva, y yo acompañada de todos mis miembros y colaboradores, todos conformados con la Fundación Neiva USA, no yo sola, somos 28 miembros. Le vamos a presentar un reportaje, somos 28, 28 miembros somos, bien acompañados, un grupo solidario, excelente. Qué bueno, Victoria, qué motiva la Fundación Neiva USA, cómo surge esta fundación. Bueno, la Fundación Neiva USA surge el 29 de septiembre del 2017. En esta fundación nosotros habíamos un grupo que trabajábamos desde acá para Neiva, y cuando trabajábamos con otro grupo, y un día pensamos en individualizarnos, manejar todo por acá, y comenzamos a tocar puertas, a llamar a algunas personas que son hoy los miembros fundadores de la Fundación, y fuimos tocando, tocando puertas, y se sumó un grupo de personas excelente, un grupo de colaboradoras excelente que tiene la Fundación, que nos motivó a las partas, que algunas cosas que hay en Neiva que sí, de verdad, son bastantes. Seguimos tratados de realizar las que más podamos, porque los recursos salen de nuestros bolsillos, de nuestro propio fondo. Y cuáles son los principales, Victoria, ya vi en Neiva una ambulancia, óyeme, te felicito, esa ambulancia en lo que vi en Neiva estaba calle arriba y calle abajo. Muchos sucesos en diciembre, y fue la única ambulancia que yo vi trasladando a aquellas personas que se pasaron de contento en esos días. Sí, comenzamos, cuando conformamos la Fundación, José Santana, vicepresidente de la Fundación, había conseguido una ambulancia con su propio fondo, y cuando yo lo llamé para que fuera parte de la Fundación Neiva USA, él me dijo que tenía esa ambulancia ya comprada. Todavía no éramos en realidad Fundación, sino éramos otro grupo. Y él me dijo, tengo una ambulancia pensando donársela a Neiva. Entonces yo le dije, oh, pero es magnífico para darle un inicio. Sí, bastante que lo necesito. Exacto, desde acá, y comenzamos a trabajar para enviarla. Y vi también lo que han hecho con los bomberos. Ahora la Escuela de Música, fabuloso para esos niños que necesitan educarse, que necesitan un extra en la educación, además de su educación de su casa, de la escuela, pues esto viene a sacar a esos niños de, tal vez, de evitar que se metan en grupos que no son tan sociales. Que es lo que queremos realmente, darle una buena formación a los niños y adolescentes para que no caigan en cosas negativas en la sociedad. Y de allá puedan surgir grandes músicos, como han salido, de Neiva han salido buenos músicos. Escritores, cantantes, increíble, sí. Y realmente nosotros no hemos enviado una ambulancia, son tres que van ya. ¡Guau! ¡Un aplauso, señor! ¡Bravo! En nuestras tres ambulancias ya tenemos otra acá, que estamos por enviarla, estamos en el proceso. ¡Atención, Neiveros! Sí, estamos en el proceso de enviarla junto a un camión de bomberos. ¡Qué lindo! Esa ambulancia estamos buscando porque tú sabes que es un proceso. Sí. Y estamos tramitando eso. Y además, vamos a formar la Fundación, su propia flota de ambulancias. ¡Qué bueno! Para manejarlo nosotros mismos con ese gran equipo que tenemos en Neiva, un equipo magnífico que tenemos allá, que nos da apoyo, que nos representa. Y tenemos varios proyectos en este año que son importantes específicamente para la juventud, para los niños. Esa canción que suena de fondo, Victoria, ¿quién la escribió a propósito? Esa canción, esa canción tiene una historia muy bonita. Un día yo me desperté y dije, yo pienso que la Fundación, con todo lo que hace, debe tener una canción, algo plasmado, que nos representa la acción que nosotros hacemos día a día. Y yo llamé a Ramón de Jesús a las 7 de la mañana y le dije, Ramón de Jesús, yo quiero hacer una canción de la Fundación Neiva Uca con lo que hacemos, con las acciones, con lo que realizamos. Y él me dijo, mi prima, yo no tengo problema, ¿estás segura? Y yo le dije, sí. Quiero que tú me escribas esa canción y vamos a llamar a Rosalbo Florian para que nos ponga música. Y hoy esa canción es una realidad. Es que en Neiva, señores, se repetimos, ese país, ese pueblo, además de ser, identificarse como un gran productor de uva, plátano, coco, café, cacao, que no sabía que ya se daba el cacao, sí, señores, también el cacao, pues es uno de los pueblos donde mayormente salen los buenos poetas, escritores, también, exactamente. Ah, mencionaste uno de los más conocidos. Ah, Polina, primero, primero de pura cepa, como dicen ahí en el subprofundo. ¿Algún masaje, Victoria, a las mujeres, a los más jóvenes? Bueno, nosotros como fundación, nosotros deseamos que en Neiva haya un cambio, que la juventud se entrega, aprendizaje, es nuestro deseo de todos los miembros y colaboradores de la fundación, que haya un deseo con esa escuela, que sea, que cada día se inscriban más jóvenes, más niños, para lograr nuestro objetivo realmente. Pero te voy a dar una primicia. Ay, qué buena. Nosotros como fundación, aparte de la escuela que acabamos de inaugurar hoy, tenemos ya todo conformado para iniciar algo que fue una tradición ayer y hoy no está. Vamos a trabajar específicamente con niñas y niños. Nosotros vamos a revivir la Batumbalet de Neiva. ¡Ay, yo fui parte, señor! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Victoria! ¡Qué bueno, Victoria! Ya tenemos el equipo de las niñas. ¡Ay, qué bueno! Estamos trabajando con Eugenia Pérez Cuyún. Ya tengo el listado de los instrumentos que faltan. Ya estoy trabajando con esos instrumentos. Estamos trabajando todos. Todos colaboradores y miembros van a cooperar con esos instrumentos rápidamente. Y yo creo que ya en abril está conformado totalmente. Y en agosto podemos inaugurar esa Batumbalet en las calles con ese uniforme bello, con los colores de la Fundación Neiva Usa. ¡Ay, qué bueno, señores! Lamentablemente el tiempo en televisión es corto, pero tenemos por ahí un reportaje para que usted conozca más de la Fundación Neiva Usa. Victoria, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por el tiempo que nos regala para poder expresar nuestros deseos. Así mismo es. Un deseo por la Eva. Así es. Señores, los dejo con este trabajo especial. Conozcan un poquito más de la Fundación Neiva Usa y también de su pueblo negro. Somos la cadera que mece el viento Vestida de sol y de nobles sentimientos Siendo los pioneros de un mundo nuevo Que creen la misión de subir nuevos dedos ¡Gracias! ¡Gracias!